Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, pasémoslo bien. En Hina Kiurekituba Buyukustun, una de las parejas favoritas de la televisión turca, comparecieron ante la prensa para anunciar un desafortunado incidente que vivieron recientemente y la decisión legal que tomaron en este proceso. El dúo anunció que presentaron una denuncia contra la enfermera por mezclar a su bebé con otro en el hospital. Este incidente conmocionó profundamente a los fans de la pareja y a los usuarios de las redes sociales. Tuva Buyukustun describió los aterradores momentos que vivieron en la rueda de prensa y dijo, cuando tuvimos a nuestro bebé en brazos después de nacer, pensamos que todo iría genial. Sin embargo, el error cometido por la enfermera que nos entregó nuestros bebés puso nuestras vidas patas arriba. El shock que experimentamos tras este incidente es indescriptible, afirmó. Enginakiurek, recordando aquellos momentos, dijo, cuando tuvimos a nuestro bebé en brazos, estábamos en la cima de nuestra felicidad. Pero no puedo describir el pánico que sentimos por un error en unas horas. Nos ocurrió lo que temíamos y en ese momento sentimos que todo se ponía patas arriba en un instante, dijo expresando sus sentimientos. La pareja declaró que las identidades de sus bebés se confundieron en el hospital y que no se dieron cuenta inmediatamente de esta situación. Tuva dijo, cuando nos dimos cuenta del incidente, comunicamos inmediatamente la situación a las enfermeras. Al principio no nos creyeron, pero luego se supo la verdad cuando se analizaron las cámaras. Se dieron cuenta de que nuestro bebé estaba mezclado con otra persona, añadió. Engin declaró, el momento más feliz de la vida de una persona puede convertirse en una pesadilla en un instante. Tuvimos que trabajar intensamente con el personal del hospital para encontrar a nuestro bebé, pero la tensión de ese momento es indescriptible, dijo Engin. Engin a Kyurekitubabuyukustun anunciaron que habían decidido presentar una denuncia contra la enfermera tras este trágico suceso. Engin declaró, creemos que este incidente no es solo un error. La gente debe tener cuidado porque este tipo de errores pueden afectar a la vida de otras personas. Hemos emprendido acciones legales, declaró Engin. Tuva dijo, el error de la enfermera creó un estrés irrecuperable en nuestras vidas. Por eso queremos reclamar nuestros derechos. La salud de nuestro bebé es lo primero y este tipo de irresponsabilidad es imperdonable, dijo Tuva, explicando los motivos de la denuncia. Tras el incidente, la dirección del hospital organizó una rueda de prensa al respecto. Las autoridades del hospital declararon que la confusión se debió a un error humano y que están haciendo todo lo posible por rectificar esta situación lo antes posible. El director del hospital declaró, es lamentable que el bebé se confundiera. Nuestras enfermeras y todo nuestro personal tomarán las medidas necesarias al respecto. Pedimos disculpas por la situación y apoyaremos a Engin a Kyurekitubabuyukustun, ha declarado, subrayando que comprenden el estrés por el que está pasando la pareja. La pareja también dio información sobre el estado de salud de sus bebés en este proceso. Engin declaró, nuestro bebé está sano y en buen estado ahora mismo. Se realizaron controles inmediatamente después del incidente y no se detectó ningún problema de salud. Esto es lo más importante para nosotros, afirmó Engin. Tuva dijo, para nosotros era más importante que nuestro bebé estuviera sano. Pero sabemos que los efectos de este trauma durarán mucho tiempo, dijo, expresando sus sentimientos tras la situación. La pareja también compartió cómo sus familias les apoyaron en este difícil proceso. Tuva dijo, mi familia nos apoyó mucho. Tenerlos con nosotros en este acontecimiento nos ayudó a superar esta dificultad. Saber que siempre están con nosotros nos dio fuerzas, dijo Tuva. Engin afirmó, fue muy importante sentir a nuestra familia con nosotros en estos momentos difíciles. Por muy fuertes que sean los lazos familiares de cada uno, debemos apoyarnos mutuamente en momentos tan difíciles, añadió. Tras el incidente, los fans de la pareja expresaron su apoyo en las redes sociales y afirmaron que las enfermeras y los hospitales deberían ser más cuidadosos con ellos para evitar que estas situaciones se repitan. Enginakiurekitubabuyukustun agradecieron el apoyo de sus fans y declararon, el apoyo que nos han mostrado nos ha dado fuerzas en este difícil proceso. Estamos agradecidos por los buenos deseos de todos, afirmaron. Enginakiurekitubabuyukustun compartieron con la prensa este desafortunado incidente y las medidas legales que tomaron después. Este proceso les recordó una vez más lo valioso que es ser una familia y demostró que el incidente es una lección importante a la que todas las familias deberían prestar atención. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y darle like te quiero buen día.